Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. La palabra que tengo para este día es bajo el tema Dios te sacará del horno. No sé por qué horno de prueba está pasando lo que está viviendo hace una temporada de tu vida. De una o de otra manera el enemigo de nuestra alma procura debilitar o socavar nuestra fe en Dios. Pero la misma escritura nos dice puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe. Amada hijas e hijos. Nuestra confianza en Dios es la garantía de todo. Verá y se manifestará ya en seguridad. Y quiero decirte que a lo mejor ya no quieras seguir hacia adelante pero lo mejor de tu vida está por venir y manifestarse. En la Biblia encontramos a tres hebreos que eran jóvenes, improbados. Y cuando vamos al libro de Daniel y capítulo 3 encontramos una historia impresionante que nos enriquece nuestra vida espiritual. Y dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y mandó reunir todos los gobernantes, magistrados, sátrapas para que viniesen a la dedicación de la estatua. Y el pregonero dijo mandase a vosotros pueblos, lenguas y naciones que al sonar los instrumentos de la música os potréis y adorareis la estatua de oro quien no se potre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este capítulo nos enseña sobre la fe de los tres jóvenes judíos en Babilonia para aquel momento estos jóvenes estaban bien cómodos bendecidos en lugares de privilegio y servían en el reino de Babilonia. Amada Iglesia de Jesucristo Cuando leemos este pasaje bíblico nos da a entender que dice la escritura que es fuerte Nabucodonosor, rey de Babilonia decide construir una gran estatua de oro y establecer el culto a esta y todos al escuchar la música debían postrarse y adorar a la estatua y su altura de 20 metros aproximadamente y 3 metros de ancho construida en oro se calcula que se usaron como decirlo aproximadamente 130 kilogramos de oro algún intérprete de la escritura enseña que es muy probable que la imagen haya sido como una réplica del propio Nabucodonosor o de Bé el cual era su ídolo o Dios demonio más importante que se manifestaba en ese lugar amada hijas e hijos quizás sube esta decisión en Nabucodonosor por el sueño de las gran imágenes del capítulo anterior que Daniel interpreta en donde Babilonia y Nabucodonosor serían la cabeza de oro con un papel destacado pero él deseaba todo el protagonismo y por eso hace una estatua de oro amada iglesia de Jesucristo y este hombre lo que quería era estaba procurando ingenuamente prolongarse en su reino quizás lo hizo por su gran ego y deseo de reconocimiento y si algo nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón es del ego y ser reconocido y tener reconocimiento por lo demás estamos viviendo un tiempo que se puede manifestar ese espíritu en el ahora cada día más tenemos que decir lo Señor guarda nuestro corazón todos en la Babilonia nativo y extranjero debía rendir honor y culto a esta estatua entonces los jóvenes judíos debían hacerlo también y esto era sin duda una prueba de su fidelidad al Dios eterno de la gloria es un tiempo ahora mismo en el ahora recuerden que todo esto está escrito y podemos por la revelación de la palabra llevar la palabra en el ahora entonces estos tres jóvenes estaban solos quizás Daniel estaba en los labores reales en otras regiones y por eso no se menciona en este pasaje se menciona los jóvenes podían pensar cosas como solo es una reverencia nada más no debemos ser tan religiosos si no lo hacemos perdemos nuestro privilegio en Babilonia y podían ellos hacerse muchas preguntas la fe de estos tres jóvenes hebreos y su fidelidad al Señor estarían siendo probadas y no tan solamente probadas debemos tener en cuenta que una adversidad o prueba bien asimilada es una situación en que nos impulsa al siguiente nivel que Dios ha preparado para nuestra bendición de acuerdo a su plan amada iglesia de Jesucristo cuando leemos este libro de Daniel capítulo 13 14 al 18 habló Nabucodonosor y le dijo es verdad Sadraca Mesaca y Abenego que no honráis a mi Dios si no lo hacéis seré echado en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos entonces ellos respondieron agarra esto nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará y si no sepa que no servimos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado aquí había una fe tremenda había una determinación y una decisión que nadie había y nadie podría cambiar lo que estos jóvenes tenían plasmado por el poder sobrenatural del Dios viviente amada hijas e hijos también es muy interesante el significado de los nombres aquí se menciona por ejemplo el nombre de Nabucodonosor significa Nebo protege mi corona mis fronteras mi descendencia en otras palabras Nabucodonosor Nabucodonosor significa Nebo me protege Nebo era uno de los dioses del panteón babilónico y para ello el Dios de la ciencia y del arte Dios de la sabiduría el Dios que calválga sobre un dragón alado figura del diablo de Satán en contraste los nombres de los jóvenes ponen evidencia su fe en Dios en el Señor Jehová de los ejércitos el guerrero en batalla que no pierde una sola batalla y debemos tener en cuenta que los nombres de Sadrach Mesach y Abenego son nombres que le pusieron en Babilonia sus nombres reales hebreos fueron Ananía Misae y Asaría nombre que respectivamente significan amado del Señor quien es como Dios y el Señor es mi ayudador en la cultura hebrea cada nombre tenía un significado por eso que vemos que cuando el hijo de Jacob de Raquel le pone Benón y él le cambia el nombre Benjamín y como podemos observar el significado de los nombres hebreos de estos tres jóvenes ponen su confianza en Dios y esa fe en el Señor le dio la firmeza y convicción para enfrentar con valor el horno de fuego al viento no sé por qué el horno está pasando pero una cosa si te digo que tu fe te sacará del horno los años que lleva sirviéndole al Padre no ha negado su nombre esa es la protección más poderosa que se va a manifestar en la próxima hora en tu vida siento decirte para terminar en este mismo momento Dios te saca del horno y en los próximos minutos en la próxima hora en los próximos días va a ver lo que hizo esta palabra en el mundo de los espíritus viene una segunda parte Dios te guarde comparte cada devocional con miles de familias y seremos una gran bendición para las multitudes que se van a convertir a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga